Evangelio a nuestro Señor Jesucristo según San Lucas En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Levi, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo, Sígueme. Él dejándolo todo se levantó y lo siguió. Levi ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos diciéndoles, ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús le respondió, No son los sanos lo que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. Palabra del Señor. Según el parecer de los fariseos, Mateo era un pecador porque trabajaba con los romanos y manejaba dinero que era tenido como impuro. Pero Jesús no negó su amistad a nadie y ofreció su reino a todos los hombres. Y nosotros, ¿nos abrimos a todos los demás, incluso a quienes no son antipáticos o no conocemos? En segundo lugar, vemos que la buena nueva de Jesús consiste en ofrecer su gracia al pecador. Cristo es el pastor que viene a salvar lo que puede haber de perdido y equivocado nuestros corazones. Es el que nos sana en la confesión. Solo la reconciliación con Dios puede darnos la verdadera vida, porque una vida sin la amistad con Dios no puede ser tal. El ejemplo de San Mateo nos anima a acudir a este sacramento para tener la fuerza para levantarnos como Él de cualquier pecado o situación que nos impida seguir fielmente a Jesús. Por último, decidámonos a responder con prontitud a la llamada del Maestro y prestemos nuestras manos, ojos y todo lo que somos a Cristo como Mateo. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Evangelio del Día y Comentario con la voz del Padre Rodi Cantero de los Franciscanos Thor.